Bueno, hace pocos instantes y después de tres años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenzó su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Defendió obviamente su régimen, arremetió contra Estados Unidos y volvió a denunciar una persecución contra su país. Los detalles junto a Nathalie Gómez. Desde 2015 que no se le veía la cara en la Asamblea General de Naciones Unidas. Miércoles 26 de septiembre, una y dieciséis minutos, la misma hora de Nueva York de Caracas. La verdad, pocos lo esperaban. La semana pasada puso en duda la visita, pues está seguro que lo quieren matar. Tengo que cuidar mi seguridad. Aún así, esta tarde decidió aterrizar en la Gran Manzana para defender su polémica gestión. Sobre todo, de quien asegura poder acabar rápidamente con la crisis de Venezuela, si se lo propone. Donald Trump, uno de sus mayores críticos, no le hace el quite a una posible reunión bilateral con Maduro. Y él, al contrario de los prejuicios, aseguró antes de embarcarse, estar feliz si el encuentro se concreta. Si el presidente Donald Trump y yo hablamos, nos entendemos. Ojalá algún día. Yo he visto milagros en la vida. Si él está aquí, si él quiere conocerse, no fue en mi mente, no fue en mi mesa. Pero si puedo ayudar a las personas, eso es lo que estoy aquí para. Apenas se supo de la llegada del venezolano, comenzaron las especulaciones sobre una posible cita entre ambos. Algo que por ahora la Casa Blanca desmiente. El Perú condena la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Colombia, en menos de dos años, les ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos. Hago un llamado a Venezuela para que reconozca la crisis humanitaria. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites. Esa fue parte de la defensa de un Nicolás Maduro que después de tres años se enfrentó a la Asamblea General de la ONU, donde acusó persecución y defendió el régimen que encabeza.